Norman Reedus estuvo a punto de rechazar The Walking Dead. El actor quería uno de los papeles más importantes de la serie, pero las cosas no salieron como él esperaba. ¿Imaginas The Walking Dead sin Darren Dixon? Estuvo a punto de suceder. Sí, su representante le dijo que no audicionara para la serie, pero él estaba interesado en el proyecto y buscaba uno de los papeles más importantes, el sanguinario y controversial cazador Merrill Dixon. Norman no sabía que el papel ya se lo habían dado a otro actor, y cuando se enteró que había perdido su oportunidad en la serie, quedó devastado. Pero los ejecutivos estaban tan impresionados por su actuación, que no estaban dispuestos a quedarse sin el talento de Norman, y crearon un personaje especialmente para él, Daryl, quien sería el hermano de Merrill. Al principio el actor no sabía si aceptar esta peculiar oferta, pero el guión le llegó directo al corazón. Como su personaje nunca estuvo en el cómic, Norman no sabía durante cuánto tiempo tendría que interpretar al personaje. Al final, Norman se convirtió en toda una sensación en el show, y hasta superó al protagonista de la serie, Rick Grimes, en Apariciones. Tras aparecer en más de 170 episodios de The Walking Dead, Norman es uno de los actores más reconocibles y buscados de Hollywood. Y con el tiempo, dio el salto de la televisión a la industria de los videojuegos. Los creadores de la saga Metal Gear Solid lo buscaron para convertirlo en el sobreviviente de un cataclismo para el juego Death Stranding. ¿Quién podría negarse a una petición del gran Guillermo? Tras 11 años de interpretar a Daryl en el Apocalipsis Zombie, Norman está listo para despedir a su personaje, al menos por ahora. Y se concentrará en sus otros importantes proyectos. ¿Sabías que también forma parte del mundo de la gastronomía? ¿Qué te parece lo que Norman Reedus vivió para llegar a The Walking Dead? ¿Ya sabías que Daryl nació gracias a su asombro?